Es tan importante, es una ONG que se llama Haciendo Caminos, con quien tenemos el gran gusto de hablar, de charlar, de qué se trata y cómo están ayudando, porque la verdad que cuando el hambre apremia y tenemos nosotros como comunicadores, justo hoy, en el Día del Periodista, 7 de junio, tratar de informar con la verdad, saber que ellos, quien tengo en línea, que se llama Carolina Stanchuk, ayudan y mucho, realmente, para que los más vulnerables tengan voz y voto. Carolina Stanchuk es encargada de donantes institucionales en el área de desarrollo institucional de justamente esta maravillosa ONG que se llama Haciendo Camino. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Por favor, al contrario, un gran placer charlar con vos y contarle un poco a la gente, por supuesto, de qué se trata, ¿no? Haciendo Camino, porque es tan importante, yo lo mencionaba recién, ¿no? Estamos viviendo una situación muy difícil, muy vulnerable para muchos, para aquellos que ni siquiera tienen a lo mejor una oportunidad de un plato de comida, ¿no? Porque hay gente que cada vez se triplica o se duplica o se cuadruplica la cantidad de gente que va a los comedores. Pero ustedes hacen una tarea maravillosa. Carolina, nos gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la gente qué es lo que ustedes realizan en Haciendo Camino. Bueno, nosotros somos una ONG, trabajamos principalmente en el norte argentino, en las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta. Su trabajo es principalmente en la primera infancia y trabajando con las madres de estos hijos. Igualmente acompañamos a todas las familias y son familias en situación de vulnerabilidad. Bueno, tienen en general una pobreza estructural, pero que se ve afectado, ¿no? Ahora con la crisis económica y demás, estamos tratando que todavía se les dificulta más la situación. Seguro, seguro. Ahora, qué difícil, ¿no? Yo pensaba, son provincias muy complejas en cuanto a esto, ¿no? La situación de vulnerabilidad, la pobreza estructural. ¿Cómo hacen ustedes, Carolina? Porque me imagino que tienen que ir con un equipo más que preparado, no solo tratando de ayudar a las mamás y en cuanto a darles alimento y darles formación, sino con un equipo también de psicólogos, a lo mejor de psiquiatras. ¿Cómo se manejan en este caso para contener a estas mamás, a estos niños? ¿Cómo realizan esta tarea? Sí, nuestro trabajo, o sea, nosotros tenemos 12 centros, estamos distribuidos prácticamente en toda la provincia de Santiago, y de ahí vamos también a parazas rurales y trabajamos con un equipo interdisciplinario. Bien. Nuestro programa principal se llama Desarrollo Infantil en Familia, y ahí hacemos foco en todo lo que es la nutrición y el desarrollo de los niños de 0 a 5 años, y en la educación de las madres también. Claro, o sea, en capacitar a las mamás, a eso te referís. Exacto, sí, sí, se le dan charlas sobre higiene, sobre alimentación, derechos, violencia, bueno, diferentes temáticas, fortaleciendo justamente a la madre para fortalecer la familia, ¿no? Y a los chicos les realizamos control nutricional, pediátrico, con estimuladora temprana, tenemos trabajadores sociales que van a las casas de las familias y referentes para acompañar, bueno, de todas las necesidades que puedan surgir, ¿no?, de identidad, de habitación, más que nada gestionando y trabajando también con otras instituciones. Y, Carolina, ¿con qué realidad ustedes se están encontrando un poco al llegar, ¿no?, o qué les dicen sus principales referentes de estas localidades, de las provincias? Más que nada apunto a qué ha cambiado, ¿no?, desde antes hacia hoy, a cómo están hoy viviendo esta situación. Sí, la realidad es que, ya te digo, la mayoría de las familias con las que trabajamos están en una situación de una pobreza estructural que lamentablemente viene de hace mucho tiempo. Sí, los que les pasa hoy en día, que si antes no les alcanzaba por ahí para la comida, hoy les alcanza menos todavía. Pero, bueno, es un círculo que nosotros, nuestro trabajo es intentar romper ese círculo. Claro. Que por ahí los chicos que nacieron ahora en la pobreza, que después tengan familias y tengan hijos que puedan salir de ese círculo, ¿no? No solo con la alimentación del día a día, sino también con todo lo que es estimulación. Estimular a esos chicos para que puedan alcanzar su máximo potencial y después no sean por ahí los chicos que dejan la escuela, porque mismo de esos consiguen trabajos precarios. Y, bueno, educar a las familias también para que puedan criar a estos chicos. Ayudarlos, acompañarlos. Muchas veces lo que necesitan es ser escuchadas. Tal cual. Que les explique algo que no entendieron o que nunca nadie les había explicado, ¿no? ¿Vos creés, Carolina, que en esta realidad, digo, los argentinos, ¿ayudamos más ahora con esta realidad social económica que se vive hoy en día? Por eso, digo, tenemos un contexto muy difícil. De todas maneras, ¿la gente ayuda, dona, se involucra con estas situaciones? Sí, la realidad es que el argentino en general es muy solidario. Por ahí en situaciones de más crisis, a veces ayuda un poco más, pero bueno, ahora es real que también hay muchas personas que ante su propia incertidumbre económica, por ahí al revés, no terminan ayudando porque no les alcanza tal vez a ellos. A ellos mismos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí el que puede, la realidad es que sí, la mayoría intentan continuar la donación, pero bueno, también nos pasa a nosotros que por ahí nos comunicamos para ver si pueden hacer un ajuste por el tema de la inflación y demás, y algunos pueden, bueno, otros por ahí no lo hacen porque no pueden. Y han tenido mucha gente que les han dicho, o digamos, no sé si tienen alguna estadística o demás, pero desde diciembre, digo, con la nueva asunción de este gobierno hacia mitad de año, que se han bajado, digo, desde la donación, que te han dicho, no, mira, realmente no puedo, no tengo posibilidad. No, la realidad es que los que se bajan son pocos, sí, por ahí nos pasa más eso, los que no pueden ajustar y por ahí mantienen el mismo importe desde el año pasado. Pero bueno, hay otros que, bueno, hacen hasta un esfuerzo más y por ahí aumentan más de lo que nosotros le planteamos. Claro. Vos, Carolina, que estás tan al tanto, ¿no?, de lo que pasa en estas provincias, pero digo, sobre todo en las últimas noticias, donde hemos visto que aquí por lo menos en Buenos Aires y sobre todo en el Conurbano Buena Erencia y en las provincias también, ¿no?, no llega, no llega el alimento. ¿Vos creés que hay algún uso político, que habría que transparentar cómo llega, digamos, la comida desde el gobierno, desde el Estado, hacia los lugares más vulnerables? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que la realidad es que lo mejor siempre es trabajar de manera articulada las organizaciones y el Estado para poder llegar efectivamente a todas las familias, ¿no?, a las que se encuentran en las ciudades y también a las que se encuentran más alejadas. Nosotros trabajamos con muchas poblaciones en los parajas rurales, por ejemplo, que es donde hay más difícil acceso. Claro, claro, y eso es más difícil aún, ¿no?, porque tienen mucho esfuerzo, sobre todo, para llegar y para que las donaciones realmente sean efectivas. Si los oyentes, Carolina, quieren formar parte, ¿no?, de Haciendo Camino, ¿hay algún requisito? Más allá de donar, digo, dinero, ¿no?, porque ustedes, entrando a la página, que es www.haciendocamino.org, ¿cómo pueden hacer si hay algún teléfono, hay algún, digamos, un Instagram, una página donde la gente directamente puede ingresar y hablar con alguno de ustedes si quiere ir y colaborar y ayudarlos? Sí, la realidad, bueno, en nuestra página hay también un mail que es info.haciendocamino.org.ar y ahí nos pueden escribir y nosotros lo derivamos con la persona correspondiente. Tiene igualmente en nuestra página que pueden encontrar las diferentes maneras de donar o de hacerse voluntario y demás. Bien. Pero sí, estamos a disposición para que se comuniquen y para poder ver qué podemos hacer juntos. Y aparte es una página muy interactiva, pero sobre todo explica, y muy bien, ¿no?, todo lo que ustedes hacen, qué se hace justamente con lo que se dona, cómo acompañan a las familias, a los niños, como vos bien decías, ¿no?, esto de un control nutricional, una estimuladora temprana, un acompañamiento familiar. ¿Hasta qué edad acompañan a estos niñitos que, por ejemplo, ustedes a lo mejor van y los ven nacer? ¿Hasta qué edad ustedes hacen este tipo de contención y un seguimiento? O a la mamá también, ¿no? Nosotros en el programa trabajamos con chicos de 0 a 5 años, pero además tenemos un programa embarazada, así que ahí trabajamos con todas las mujeres desde el momento del embarazo. Después tenemos un programa oficio también, en el que trabajamos con las madres en enseñarles, en capacitarlas para que puedan generar sus propios ingresos. Y después tenemos un programa salud en el que trabajamos con toda la familia, con la familia completa para que puedan tener justamente acceso a salud y a los diferentes especialistas. Perfecto, perfecto. Carolina, ha sido muy amable por esta entrevista con nosotros aquí en Hora 15 y es muy importante justamente la tarea y muy valorable lo que ustedes hacen en www.entonceshaciendocamino.org.ar. Esa es la página para quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. Carolina, que tengas buenas tardes. Dale, muchas gracias a vos. Al contrario, un beso grande. 17 años, hasta luego, 17 años, está haciendo caminos ya en nuestro país, en estas provincias tan vulnerables, donde decía Carolina desde 2006, están trabajando para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social en el norte argentino.